A rumbear, cojo solo, a gozar, a bailar A rumbear, cojo solo, a gozar, a bailar A rumbear, cojo solo, a gozar, a bailar Pa' rumbear, cojo solo, pa' gozar, pa' bailar Pa' gozar, cojo solo Pa' gozar, cojo solo Pa' rumbear, cojo solo Pa' gozar, pa' bailar Pa' gozar, cojo solo Pa' gozar, cojo solo Pa' gozar, cojo solo Pa' rumbear, cojo solo Pa' gozar, pa' bailar Pa' rumbear, cojo solo Pa' gozar, pa' bailar